Un saludo a todos nuestros televidentes y nos encontramos aquí en nuestra entrevista explosiva y hoy me encuentro con la representante del certamen de Miss Borinquen Teenage de Laja, la señorita Naisha. ¿Cómo estás, Naisha? Muy bien, muy agradecida. Qué bueno, Naisha. Eres la representante del pueblo de Laja, ¿correcto? Sí. Naisha, cuéntame, ¿qué te motivó participar del certamen? Me motivó poderle llevar un buen mensaje a todas esas chicas de que si sueñan o tienen alguna meta, no se rindan. Muy bien, perseverancia, muy bien. ¿Cuándo es el certamen de Miss Borinquen? En junio del 2020. 2020. ¿Y qué talentos tienes? ¿Qué te gusta hacer? Me destaco mucho en el mundo del baile. Me gusta mucho la bachata. La bachata. ¿Y cuál es tu artista favorito de bachata? Romeo. Oh, tan bello es Romeo, ¿verdad? Qué bueno, me alegro. ¿Qué metas tienes a corto plazo? Poder terminar mi año escolar con buenas calificaciones y ser mejor persona. También ganar el concurso Miss Borinquen Tiney. Ay, que así sea, me alegro. ¿Y a largo plazo qué tienes pensado estudiar o hacer? Poder entrar a una buena universidad y estudiar justicia criminal. Muy bien, justicia criminal, muy interesante. En caso de que ganaras el certamen, ¿qué tú esperas o qué quieres realizar durante ese año de reinado? Bueno, llevarle a las chicas un mensaje de perseverancia, que si tienen algún sueño, luchen por eso, que no se rindan y que el que persevera alcanza. Muy bien, de verdad, muy necesario para las chicas así de tu edad, de verdad. Te felicito, te deseo mucho éxito ahora en el certamen. Y pues esto sería todo. Continuamos con más de este, tu programa favorito, Explosión TV.